Carlos Jarkin, vocero de Ciudadanos Unidos por Nicaragua, afirma que el país ya se cumple en dos años de insurrección y que significó el despertar de un pueblo nicaragüense. De una sociedad general que se manifestó en contra de este sistema, porque lo que queremos es una democracia, una justicia, una libertad de expresión, queremos un gobierno democrático, queremos líderes democráticos que se inspiren, que se motiven en el cristianismo, en la humildad, en la unidad de todos los nicaragüenses, que busque el bien común de toda la sociedad, porque queremos un país diferente, una Nicaragua distinta, donde todos pensemos igual, nos respetemos la idea, donde todos podamos salir libremente a manifestarnos, poder trabajar, poder vivir, poder tener una vivienda digna, un empleo digno. O sea, eso es lo que pedimos todos los nicaragüenses, una democracia, una justicia, que no se sigan cometiendo más muertes a nivel, a los campesinos, en el norte del país, que no se sigan más yendo personas a otros países a buscar empleo, porque aquí no la hay, no los encontramos. Entonces eso es lo que nosotros queremos y vamos a seguir luchando para construir una nueva alternativa democrática con valores, principios y éticas enmarcados en nuestro pensar como ciudadanos. Asimismo, José María Ortega, de dicha organización, criticó el actuar del presidente de Nicaragua. El ánimo al pueblo nicaragüense es seguir en la lucha, ahorita la lucha es mantenernos en nuestras casas, cuidarnos, proteger a nuestras familias para evitar el contagio, ¿verdad? Y aunque sabemos que ellos se toman eso, como una, porque él ayer dijo, según los dictados de la salud pública, dijo, en su alocución, ellos no han hecho nada. Ahorita tienen como tres días de estar diciendo, ya dando instrucciones a la gente, cuando el mundo entero ya tiene ya dos meses de estar luchando contra esto. Noticias 12, Darlen Tellez.